Hola que tal, bienvenidos de nueva cuenta, este es su noticiario El Portal, mi nombre es Karen Bonilla y yo como siempre ya le tengo preparada la información más importante del día de hoy y para esto ya tengo a Lora que nos tiene preparado su reporte del día de hoy Hola Karen amigos del Portal, me encuentro aquí en el parque de los Berros y el día de hoy les voy a contar las noticias más importantes de este día En rueda de prensa y entrevista el licenciado Juan David Obaldo nos habla acerca de las problemáticas que está presentando la capital ¿Qué de problema tenemos en Jalapa? Fundamental y muy triste es de los bloqueos, la viabilidad Es cierto, hay legítimas demandas, son respetuosas y en este momento es muy sensible lo que se pasa al magisterio porque sus demandas, su sueldo es sagrado y no se vale que jueguen con las pero también es necesario pensar todos que hay la mamá que tiene que ir al kinder por el niño que viene en la ambulancia un informe que se trata de vida o muerte que viene en el ADO un turista o alguien que trabaja aquí que tiene que llegar con responsabilidad a su trabajo ¿Qué imagen se han llevado de Jalapa? La de los bloqueos y la del tráfico entre otras cosas ¿Y cómo se puede subsanar eso? Primero hay que hablar todos en conjunto no aisladamente protocolos de entrada y salida en los centros escolares prohibir y mano dura y firme los bloqueos de 8 de la mañana a 10 que es la entrada y salida y luego de 12 del día o más bien de 1 de la tarde a 3 de la tarde que es la salida hablar con los transportistas, sensibilizarlos que los camiones se pongan en la parada exactamente para que no provoquen accidentes que los taxistas no consideren que son autopistas de carrera sino que son vialidad y así como nos relacionamos en la plaza comercial, así a día a día en las calles nos relacionamos los ciudadanos tenemos que vernos como ciudadanos, tenemos que tener una cultura de sostenibilidad ya la vía del tren hay que sacarla, ahí tenemos una arteria que puede ser solución desde la UZVI, Plaza Cristal, Jardines de Jalapa hasta la Colonia Revolución y Banderilla que tenemos una alternativa real, eso es lo que le interesa a Jalapa, tener soluciones tenemos un corredor de haciendas que puede ser un atractivo turístico tenemos un potencial, tenemos el jardín botánico, el museo de antropología es el segundo mejor a nivel latinoamérica y dime a esos candidatos si saben que fue la cultura olmeca y tienen parte de nuestra esencia, de nuestro devenir histórico ese es el candidato que necesitamos, que hable al mundo que son los olmecas, que hable al mundo donde está ese corredor de haciendas que hable al mundo que es esta capital que antes era comparada con las tendas veracruzanas pero también que defienda Jalapa que no me permita a esas empresas vender ductos subterráneos que van a dejar como un tobogán arco sur porque tiene que defender la ciudad que tiene que hablar con la comisión de agua que no destruya nuestras calles ni provoque más tráfico que cuando lo haga, lo haga con sensibilidad y cuando la reparen, la responen como lo merece una capital que se llama Jalapa Veracruz y también en ruedas de prensa dan a conocer el seminario de Jin Shin Jutsu es un arte o una técnica japonesa que se aplica con las manos es una imposición de manos muy suave muy amorosa esta técnica viene de Japón que fue redescubierta por un maestro japonés llamado Jiro Murai este seminario lo queremos enfocar pues a todas las personas que quieran sentirse bien a mi consulta llegan muchas personas que quieren sentirse felices que quieren vivir en armonía entonces yo invito a todas esas personas y también a las personas que trabajen con enfermos o sea yo he tenido casos de enfermos terminales que con este arte, esta técnica se sienten más relajados más en paz a veces disminuyen los dolores las personas se sienten bien o sea que también las enfermeras sería muy muy útil que lo pudieran aplicar con las personas que se necesitan este seminario es el 26 de noviembre de este año de 9 y media a 3 y media de la tarde en un lugar que se llama Aire que está aquí en Zamora número 22 aquí en el centro también dan a conocer la obra de teatro Hay Calavera Catrina con más de 50 artistas en el bachillerato de la industrial Hay Calavera Catrina Hay Calavera Catrina es un espectáculo musical que se presenta año con año ya en la escuela industrial la escuela industrial una escuela con mucha tradición en Jalapa uno de los edificios más emblemáticos de esta capital también ya se vuelve característico de este edificio en fechas específicas presentar espectáculos musicales y esta no es la excepción por parte del patronato de la escuela la maestra Janet quien es presidenta del patronato el maestro Edgar Martín del Campo que es subdirector del turno Vespertino el maestro Ismael Portilla que es el director artístico y la maestra Flor Munzón quien es la que lleva todos los medios un servidor José Demetrio Fernández que es el director general de la esta puesta en escena les presentamos Hay Calavera Catrina que estrenamos este viernes 28 a las 8 de la noche sábado y domingo 6 y 8 de la noche martes primero y domingo y martes primero y miércoles 2 a las 8 de la noche tenemos también muestra de altares que bueno aquí la muestra de altares será el día 26 el miércoles será a partir de las 6 de la tarde los esperamos es completamente la entrada libre esperamos contar con su asistencia una de las características de estos altares es que siempre los dedicamos a compañeros maestros que bueno se nos adelantaron y esta no va a ser la excepción vamos a contar con 3 altares de las diferentes regiones del sur, del centro y del norte del estado que también va a ser algo bonito que la gente vaya los conozca como son los diferentes altares de las regiones y pues bueno se combine con este espectáculo Hay Calavera Catrina donde se combinan todos los talleres entre la gastronomía entre la decoración de la escuela la caracterización de los catrines como pueden ver aquí entre folclóricos y diferentes tipos de catrinas que tenemos eso es lo que van a ver en el espectáculo Hay Calavera Catrina y en la inauguración de los altares que es este miércoles a las 6 de la tarde y los esperamos Y también anuncian en el Hospital Civil de Jalapa el simposio de cirugía llevado a cabo por el doctor Gustavo Arenas Promocionar el simposio del Día del Médico que tendrá verificativo el día 28 de octubre de 15 a 20, 30 horas Auditorio Doctor Mario de la Garza que es el hospital regional ¿Qué es lo que se va a tratar en este tema? Se van a versar cinco temas médicos con cuatro ponentes nacionales y una ponente internacional El primer tema va a ser experiencia de trasplante de corazón de niños con la doctora Carral Carrasco anestesióloga pediatra del Hospital Infantil de México El segundo tema es diagnóstico precoz u oportuno de neoflasias hematológicas leucemias, linfomas o el doctor Valentín Lozano Zabaleta hematólogo oncólogo del Centro Médico Naval de México y del INCAN El tercer tema es la doctora Yolanda Pica Jalapeña psiquiatra con maestría en psiquiatría psicoanalítica ella trabaja en el Hospital Ángeles del Pedregal y versará sobre depresión El siguiente tema conferencia magistral la doctora Lorena Casas Groait también veracruzana ella reside en la Universidad de Washington internista endocrinóloga y tratará el tema de diabetes como todo el mundo sabemos es una pandemia la primera causa de muerte en el mundo primera causa de ceguera primera causa de insuficiencia renal primera causa de amputaciones en fin y la última es un refrendando el día mundial o internacional del cáncer de mama viene el doctor Manuel Pérez Sánchez quien se atrae el patólogo oncólogo del Instituto Nacional de Cancerología que va a hablar de un marcador en cáncer de mama que se llama marcador triple negativo que es de pronóstico muy sombrío y el presidente del partido Morena habla acerca de que López Obrador va a llegar al estado y también va a ir de gira con Cuitlahuac Llegada de Andrés Manuel López Obrador a estas conferencias en materia política socioeconómica y que en Veracruz hace falta mucho que al pueblo se le aclaren muchas cosas él junto con Rocío Nale y con el diputado Huitláhuac García emprenderá otra gira de cuatro días que empieza el 3 de noviembre 4, 5 y 6 por municipios de Veracruz fundamentalmente entra por Yanga Atoyac y Tazoquitlán para posteriormente recorrer Tehuipango hasta Tzinga Tequila Altamira Tezhuacan Los Reyes Atlahuilco Soledad Zompa por ahí sale y también asistimos a la rueda de prensa en el partido PAN Lo dijimos desde el 2010 Javier Duarte y el PRI no eran convenientes para gobernar Veracruz Lo dijimos en diversas ocasiones El gobierno de Javier Duarte estaba cometiendo graves ilícitos en contra de Veracruz Lo dijimos en reiteradas ocasiones El gobierno del PRI estaba robándose el dinero de las arcas públicas Reclamamos la inseguridad la deuda la desaparición de personas Criticamos a funcionarios del gabinete Señalamos a los integrantes de la banda que ahora tienen fuego Les dijimos a las autoridades federales que pusieran atención en Javier Duarte porque podría huir una vez solicitada su licencia al cargo Se los dijimos pero no atendieron y ahora nadie sabe su paradero Desde Veracruz el Partido Acción Nacional expresa su preocupación por lo que pareciera una protección para el PRI pareciera que han actuado con el tiempo suficiente para dejarle escapar para pavimentarle el camino de la impunidad De nada sirve que los medios de comunicación cada día se haga evidente el nivel de corrupción únicamente sirve para enterarnos de los mecanismos que usaron para robarse dinero del erario Vincular a proceso a sus allegados no es suficiente Si el gobierno federal quisiera lo atraparía De nada sirve que anuncien que lo expulsarán del PRI Eso es un asunto mediático que no restituye el daño ocasionado a Veracruz A sabiendas de que el gobierno federal no escucha desde el PAN Veracruz le hacemos una petición al secretario de Hacienda José Antonio Mit que los 11 mil millones de pesos solicitados a la federación no le sean entregados a Flavino Ríos Alvarado gobernador interino El recurso debe ser entregado al nuevo gobierno Recordemos que Flavino Ríos es parte de este grupo de corruptos que devastaron a Veracruz Participó en el gobierno de Fidel Herrera y en el de Javier Duarte El mismo justificó la falta de pago a la Universidad Veracruzana de la cual es investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas con nivel C o cierto sin que haya hecho investigación alguna Flavino Ríos es parte de la estafa Veracruz desde su encargo al frente de la CEP permitió que cientos de maestros fueran defraudados con sus descuentos de nómina para pagar servicios Caen amigos del portal esto ha sido todo por este día nos vemos hasta la próxima Gracias a Lora por tu reporte y ahora vamos a la sección de Crónica Política con Lauro Rodríguez Expulsará el PRI a Javier Duarte de Ochoa esto en Crónica Política en línea aquí en el portal El Gran Diario de Veracruz El día de hoy la Comisión de Justicia del Partido Revolucionario Institucional habrá de sesionar y esperar que se presente el exgobernador Javier Duarte de Ochoa a una sesión de confrontación a una sesión en donde podrá exponer los puntos a su favor para no ser expulsados del PRI la verdad es que esta comisión espera que el exgobernador no se presente y en todo caso el procedimiento continuará se prevé que puedan expulsarlo el día de hoy mismo si es que este no llega a acudir a la cita que ya se le planteó en la Comisión de Justicia la verdad es que si se presentara debería de hacerlo amparado porque podrían detenerlo y llevarlo a la cárcel y ahora sí pasando al ámbito nacional tenemos que el consejero político del Comité Ejecutivo Nacional del PRI Armando Barajas indicó que además de la expulsión de Javier Duarte también se propondrá que otros funcionarios que podrían estar involucrados en malos manejos de la administración pública de Veracruz entre los cuales destaca el actual gobernador interino Flavino Ríos Alvarado de aprobarse el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación para el 2017 tal como lo propone el gobierno federal la UNAM tendrá un crecimiento marginal que en términos reales apenas será del punto 5% mayor a los más de 35 mil millones de pesos aprobados para el actual ejercicio fiscal el rector de la Casa de Estudios Enrique Graue informó que si bien no hay un recorte para la máxima Casa de Estudios lo cierto es que esos recursos representan un aumento mínimo para temas de inversión e investigación hemos llegado al final de este espacio de noticias y antes de irme les recuerdo que está nuestra página elportal.mx donde podré encontrar esta y mucha más información mi nombre es Karen Bonilla y yo los espero mañana con más información aquí en el portal y yo los espero